Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. Segunda final consecutiva. Gracias por la cantidad enorme de likes que han dado. En el último partido logramos meter 5 pepas. A ver, 5 pepas. Y la confianza no voy a negar que está un poquito por las nubes. Pero así todos los garfios no paran de transpirar. Hay que mantener la calma y llegar a una final contra alguien que también ganó 3 partidos. Amigos recuerden que pueden seguirme en Twitter. El Twitter está en la descripción del video. Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata. También recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción del video está el link de compra. Y pueden comprar con el código SEBASARG o SEBASARG2 con un 6% descuento OFF. Monedas muy baratas y un sistema épico. Épico. Épico como mi final. Épico como la semifinal. Donde le hice el amor a uno y le metí 5 pepas al hilo. Y aquí estoy en la final. Esperemos que se nos dé. Esperemos de todo corazón que realmente se nos dé. Y si no se nos da veremos que joraca nos sale en el sobre. A para la posterito detected. Vamos para la final. ¿Listo? Vamos Seba que se puede hermano. Vamos que podemos. Vamos una nueva final. Tranquilidad. Un medio campo que muerde que mamma mía con Henderson, Ramsey y Castro. Y arriba una buena delantera. Dos extremos terribles y correita. Ojo Seba, ojo. Si llegó hasta acá es por algo. Te juro que en mi vida me transpiró un tanto las manos, boludo. Ay, ay, ay. Mirá donde quedó, boludo. Este juega. Este tiene todas, todas, toda la mania de que juega. Todas las mania de un gran jugador. No puedo agarrar la pelota, hermano. Anderson. Ángel Correa. ¡Va el disparo! ¡Vamos! 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 No, este es crack. Saca y va para atrás y no para de tocar. Clave habernos ido a las duchas en ventaja. Final que estamos ganando 1 a 0 contra, sinceramente, un rival muy prolijo que juega, que sabe, que amaga, que juega con los 11. Que perdiendo, Saki va para atrás, entiende cómo se juega esto. Realmente, esta es la final que quiero ganar. Quiero ganar la final contra un rival así. Mi, fíjense, 7 tiros a puerta él, 1 al arco, yo 0 y voy ganando 1 a 0. No sé por qué no me contó un tiro. La soplé la pelota, no entiendo por qué. Tranquilo, tranquilo. ¡Juguemos con el reloj, Seba! ¡Jugá tranquilo con el reloj, hermano! ¡Ay, me! ¡Qué mal que está eso, boludo, que! ¿Falta juez? ¡Falta la concha! ¡La bocha que me sacó! ¡Mirá la bocha que me sacó! ¡Vamos! 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 ¡No me desvirgué! ¡No soy más virgo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, qué cos... Le voy a mandar mensaje a este rival, hay que mandarle... ¡Mensaje felicitando por cómo jugó, hermano! ¡Finalmente nos desvirgamos! ¡Nos hicimos hombrecitos! ¡Y ganamos el primer FUTTRAP de la historia! ¡Luego de un millón y medio, 333 intentos aproximadamente! ¡Qué redondo que sería poder abrir un sobrecillo y que no salga una bomba tonta! ¡Se lo dedico a todo! ¡La reputa madre te lo repario! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Ea no seas rata, hermano! ¡Qué lindo! ¡Tres sobrecillos! ¡Vamos con el primero! ¡Pack de oro premium! ¡Hermano, te lo pido por el amor de Dios! ¿De quién, de quién? ¡Hacelo por Karina! ¡Hacelo por los del rojo! ¡Soy hincha del rojo, hermano! ¡Hacelo por los del rojo! ¡Me están jodiendo! ¡Dos sobrecitos más te lo pido por el amor de Dios! O sea, dos, doce de doce... ¡Dame algo! ¡Qué lindo ese moñito! ¡Que salga una bomba de ahí adentro! ¡Te lo pido! ¡No! ¡Encima ni mirando! ¡Me sale... ¡JESÚ! ¡Lo último sobre lo abrí recontra recaliente! ¡Y es por... ¡En serio te lo pido! ¡Hermano, mandame algo! ¡Me sale salado un egipcio! ¡Un egipcio! ¡De verdad, un egipcio! O sea, todo bien, consalado, corrió rapidísimo, duraste nada en el Chelsea... Este tipo vio más veces pirámides y camellos que pelotas... O sea, de verdad que lo pido, es una falta de respeto... ¿Para esto gané un Food Draft? Amigos, nos despedimos... ¡Esto ha sido todo! ¡Gracias por el apoyo! ¡Vamos a continuar! Ahora se me calentó el pico, tengo los deditos on fire... Sinceramente, esto ha sido el final del video... La serie va a continuar porque Food Draft me cuesta un huevo, hermano... Vamos a seguir con esta aventura de seguir ganando Food Draft... Ahora el objetivo es ganar un Food Draft y que nos salga algo digno... Porque, sinceramente, los sobres han sido, básicamente, bastante pobres... Amigos, esto ha sido todo... ¡Like, suscribirse! Recuerden que si quieren comprar monedas... En la descripción del video están todos los links, descuentos y demás... ¡Nos vemos la próxima! Y, Asporto, ¿por qué no te vas un poquito a la puta que te parió?